qué onda malditas lobas qué onda cómo están señores bienvenidos a su canal ishimura señores porque ya saben como siempre digo este es su canal y vamos a darle a otra partida de multijugador de gear 5 señores necesito subir de nivel y pues tratar de desbloquear más cosas para tener mejores skins y todo el rollo entonces vamos a darle en este en esta partida de rey de la colina señores y pinche marcus vale verdad vamos a darle señores a ver qué tal va y bueno ganó este mapa en el vaya en la votación siempre regularmente ganan este tipo de mapas aunque no hay muchos de dónde escoger obviamente todavía pero si urge que manden nuevos mapas señores para variar un poco eso estamos en el campo de maniobras y pues a ver qué tal se pone esta partida bien pionero excelente ya capturamos el primer punto ya pintamos señores y a pinche serrucheros esto pinta para mal hijo de puta no ve nada esto pinta para mal para serrucheros mira el terminator chinga tu madre no que muy cabrón pinche arno chupa bolas mother fucker you pussy quiero encontrarme también al a pero pues si me encuentro lazaro con el pues va a estar en mi equipo no pinche bien pinche y vejestorio bueno madre vamos a quedar un pendejo pendejo a su puta madre no le di no le di no le di ahí está bueno si ya me lo contó a hijo de puta madre tenia un güey atrás quien me que me salvó el trasero no sé pero me lo salvaron uy ven para acá terminator chingas a tu madre tú también eres mío ven para acá de que te repego el camarón papa siente mi rifle puto siente mi lancer mother fucker pinche robot te voy a sacar ahora sí que te voy a medir el aceite puto ahora sí que eres un robot te voy a medir el aceite méndigo puerco degenerado pinche robot putito y por acá vienen por acá vienen míralos 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 los putitos ven y con tu puta madre tengo el escudo de este robot no mames pinche robot vale puta madre me quemaron pinche robot no protege ni madres eh la neta está bien chafa la verga que bueno que no no lo tengo güey no vale madre vámonos por acá irina ya va uno ya va uno ya no sé si me haya visto el hijo de puta vamos a ver dónde estás dónde estás madre fucker dónde uy vamos a lanzar una y compadre órale de chingar a su madre ay no mames qué pedo aquí me trabé aquí me trabé güey con ese cabrón uy no mames güey siempre le presiona el pinche botón este y se me va el rollo pero bueno vamos a seguir con esos señores hijo de la chingada nos van a alcanzar estos putos órale hijos de su puta madre para que se queden ciegos culeros y les voy a romper el aniceto ay güey no lo vi ay les dije que esto pintaba para mal esos güey son serrucheros cabrón mira mira ahí está de repetición pinche serruchero hijo de puta me digo noobs no mames güey qué pedo o sea este no es que me queje aclaro pero pues si vale la pena comentarlo no ya saben cómo soy cabrones o sea la neta ni me va ni me viene si perdemos ganamos o sea no es como para chinga tu madre me seguí yo solo este no es como para a hijo de tu puta madre y le dijeron al sol en el diario ni siquiera le dio güey mother fucker este bueno este es claro ejemplo de que aquí hay mucho lancero cabrón pero al por mayor y en esa partida ya vimos a unos serrucheros ir a ese puto está cuidando rancho orale hijo de su puta madre ven me sirves de escudo donde estás dale güey dale aquel pendejo dale chingada con una puta hijo de tu pinche madre no mames diga no bueno mi personaje iba llevaba solo iba cargando nada güey en la repetición se vio que no llevaba abrazado nada ay güey quítate compa vamos vamos por ahí se escucha que habla alguien eh por eso escucha que habla alguien y no sé quién sea vamos vamos rompa bueno no no era que aquí estamos aquí estamos mira pinches pinches lanceros güey se escucharon la sierra a más no poder hijo de puta güey no mames que putos serrucheros de mierda mendigos noobs lo veo vamos a agarrar esto que me hace falta ahí tenemos a uno hijo de puta ya me vio de puta madre porque siempre me pasa lo mismo que pedo con mi puntería el día de hoy eh hoy no no ando muy fino señores entonces no pinta para que me vaya pues bien pero pues me da igual no el chiste es divertirse de mentar madre si se puede dejar de puta madre no ve nada no ve nada no ve nada uy 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 le voy a romper le voy a romper uy 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 mis semuelas mis semuelas toma pinche robo de mierda ah hijo de toma tú también hijo de su pinche madre bueno me llevé dos entre las patas güey a ver vamos a ver hijo de su puta madre de un disparo me madrió ese perro güey era la embar creo que si no creo que si era la embar bueno vale madre cegate hijo de tu puta madre ay eres del equipo es del equipo güey uy 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 vamos a proteger güey yo como que yo escucho que alguien habla no sé ya había cambiado la arma ay hijo de su puta madre ay 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 trituradora no quiero la trituradora putas mígalo ah pinche serruchero güey no mames o sea no me puede dar un simple escopetazo tienen que serruchar a huevo esos pinches noobs no mames como me caga la neta si me caga que hagan eso güey aquí qué pedo yo como que había visto que un güey se había venido por acá pero no ay hijo de puta madre ahora le chingas madre culero pinche chatarra bendiga ojalate de mierda y bienvenido al pueblo de san venganza reputito cabrón uy 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 este es del equipo ahí sorry sorry este es del equipo vamos al otro punto señores vamos al otro punto ay güey tengo uno atrás hijo de su puta madre reaccioné muy tarde apenas si lo alcancé a ver a ver porque aquí no puso repetición no mames eh en serio solo cuando le conviene el juego que vergas vamos 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 tómala el puro putazo la lancé ay yo también estaba cegado señores ay 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 no le doy no le doy qué pedo con mi puntería al día de hoy qué onda con mi puntería miren miren ahí sí yo le fallé ahí sí yo fallé lo reconozco pero pinche puntería güey no ando muy fino el día de hoy señores como les he dicho a veces pierdes a veces ganas a veces juegas bien a veces juegas de la mierda y ay güey no mames bueno si va a ser un jugador del equipo no que que este está hablando por ahí porque si muerto un poquito de silencio para escucharlo no no le entendí lo que decía entonces pues quién sabe no quién sabe por lo pronto le vamos a seguir a estos señores porque es muy divertido pero sí definitivamente urgen más mapas en gears of world 5 señores mira nomás mira sorpresa hijo de tu puta madre la foto güey prácticamente le tomé una fotito a este pinche robotcito ya le chequé el aceitito ay hijo de tu puta madre toma güey no mames no me lo esperaba y qué bueno que reaccioné bien reaccioné muy bien señor no mames no se lo esperaba el putito pinches ojalatas culeras no mames pinches bianches ay 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 chingues huma si se lo tronaron si se lo tronaron al hijo de su bomba madre o qué pedo dónde los tengo dónde los tengo ahí está ahí está mira pinche serruchero güey a ver vamos a ver la repetición desde dónde va mira 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 no mames güey lo bueno que se lo reventaron al hijo de su bomba madre pero qué puto noobs de mierda güey estos son bien serrucheros güey no mames y lo que más caga cuando son serrucheros güey hijo de tu puta madre hijo de tu puta madre me va a serruchar no mames no mames güey es en serio esto precisamente iba a hablar de eso que que cabrón no mames pinche serrucha como los protege de las putas escopetazos güey me caga eso me reputa como una puta tú chinga tu madre pinche ojalata de mierda tú también órale chingar a su madre perro ya ves que con la nashar no puedes motherfucker y espalderos todavía ¿quién me mató? güey ¿quién fue el que me mató? yo no vi un enemigo atrás o a menos de que ya no se mueve la pinche machorra esta la Kate machorra bueno ganamos ganamos señores a ver cómo vamos cómo vamos hasta ahorita vamos a ver si es un güey que está hablando del equipo ah ¿dónde estoy? ay estoy en segundo lugar señores vamos bien estoy en segundo lugar y eso que me pinche puntería hoy no está fina eh estoy a lo parece que por primera vez que juego Gears cabrón me siento así güey no mames y es que la verdad después de bueno cada vez que inicie una partida en Gears este siento mucha ansiedad no sé me da mucha ansiedad y empiezo a sorpresa hijo de puta madre no mames vean eso no le di güey no mames no mames lo tenía a mi merced y no le di al hijo de su pinche madre qué pedo con eso güey neta no ando fino con mi puntería cabrón no ando nada fino mira pinches lanceros pinches lanceros ahora el hijo de su puta madre qué hermoso volaron a chingar a su madre perros motherfuckers pinches lanceros de mierda mira y ese güey no mames le volaron la cabezonga ahí ya está mira ir a los ir a los pinches putos güey si no se ruchan cabrón lancerean a lo pendejo o te atacan a distancia ay güey no mames qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo hijo de su puta madre me cegó esta mierda güey no alcancé a reaccionar y bueno si hay mucha falla con esa pinche cegadora porque de repente tú la lanzas donde está el grupo de enemigos y hay un cabrón que se libra o sea no lo no lo cega y te mata güey tú entras con toda la pinche confianza de que están cegados y resulta que un güey no lo cego a ver si un día me toca grabar una repetición eso para pues ahora sí qué qué es qué pedo cuando estamos ¿sí lo escucharon? güey qué pedo no creo que sea eco mío porque pues no ay ahí viene un robot un robot eres mío ven para acá pincho jalata de mierda motherfucker no huyas putito espero que no me llegue alguien por la espalda hijo de su puta madre como siempre órale hijo de puta lo primero que digo y lo primero que pasa güey no mames ir a la machorra ahí vamos ahí vamos señores a pesar de que mi puntería no está fina pues estoy haciendo buenos puntos estoy haciendo buenos puntos hijo de su puta madre todas las putas granadas cayeron fuera güey no me jodas la puta ay 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 toma papá bienvenido al pueblo de san venganza putito de mierda eh motherfucker you pussy órale 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 hijo de tu pinche madre toma le hace marco toma para que tu yo yo coma bien aquí vamos 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 go 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 vamos a romper vamos a romper señores vamos a romper si podemos romper como no como no si 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 ay hijo de tu puta madre pinche ojalata de mierda no no mames no mames no le doy no le doy ahí está no mames que pedo con mi puntería lo dejé lo dejé vivo ven para acá hijo de tu pinche madre que dijiste ya no me vio este güey pues ya si me voy a quedar órale chupense esta ay hijo de su puta madre también me cegó a mi no 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 vamos vamos donde estás donde estás wey 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 uy 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 ven para acá ven para acá ven para acá no mames no he cambiado no he cambiado la escopeta no le he cambiado órale hijo de su puta madre ven para acá culero soy tu nemesis puto siente mi rifle culero no mames La neta no ando muy fino el día de hoy Vaya no es justificante La verdad simplemente pues Esa comentario y la toma Puto ese güey no se movía como que le faltó Aceite en la transmisión y no se movía Oh si que piedra Le faltó aceite en la transmisión Que mamá mira toma y toma Hijos de su puta madre Estaban ahí bien chingones Los putos güey Ay no mames que bueno que grabé esta partida Güey que bueno que la grabé y tuve chingar Tu madre también puto Ay güey estaban bien Cajaja los putitos Allí Mis chavos Ternuritas Ay hijo de tu puta madre este güey me va a bajar Ay cabrón No mames ya será como que no les hubiera dado Ahí quietecito los dos pendejitos Esperando a ver Que pedo Ay hijo de tu puta madre este güey pensé que eran El compañero de mi equipo que había bajado Ahí güey no mames me confié Ay hijo de su chingada Madre Excelente Vamos bien señores digo Dentro de lo que cabe Vamos Perdón por la risa señores Pero es que estos güeyes no mames Y luego la otra mamada que digo no que el otro güey no se movía como que le fallaba La transmisión o no sé Órale Ah ya no pude con el segundo güey no mames No hay perro Le faltaba aceite la transmisión no mames No se podía mover Se quedó trabado Ay hijo de tu puta madre toma pinche puto Ay no había nadie ahí Uy 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 Ay no mames no mames Toma papá Hijo de tu pinche madre Bueno me dio la otra vez de nemesis Mira no mames güey Bueno si me lo aplicó bien el vato Me vio disparando al otro güey No hay pedo No hay pedo Güey sigo escuchando otra voz Qué pedo Qué tanto dirá este güey No sé es que no lo alcanzo a entender Estoy yo en mi pinche rollo Que pues la verdad Míralo 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 Ay que me están dando Hijo de su puta lancera madre Ay ya valió madre Aquí ya me van a joder Sí sí me Hijo de tu puta lancera madre Güey Pinche ojalata lancera güey No mames Míralo 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 Mira la machorra La machorra güey La Kate machorra No mames Pinche skin vale madre Güey Ese fue el que dieron En el Gears 4 Tomen putos Quedese en ciego Hijo de su puta madre Tom Ok No mames Ay pinches noobs güey No mames No mames No mames güey Qué putos serrucheros De mierda güey No mames Me caga Me caga esto de la lancer Me caga esto de la lancer En este Gears 5 Que parece que estás disparando Con la puta retro lancer güey No mames Acabé con ese imbécil Qué bien cabrón Ay hijo de su pinche madre Y trae un güey atrás Mátalo cabrón Pues puta madre No mames compita O sea Tuve que tener la opción De voltear Y de escopetearlo Porque me estaba rafagueando A mí Y ni si culo Bacado Viene una de destellos Granada de destellos En camino Ya la va No 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 Listo Colocada Muy bien Es adorable Lo veo Muy Y no te levantes Y no te levantes Te clasificas Y no te levantes Viene una de destellos Pero te levantes No te levantes Y no te levantes ¡Esto aún no termina! ¡No tu momento! ¡Adiós! ¡Escapa! ¡Enemigo localizado! ¡Lanzo una de destellos! ¡Enemigo localizado! ¡No es termina! ¡Lanzando una de destellos! Si renuncian ahora será nuestro fin. Peleen por todos nosotros. Abuelo. ¡No es termina! ¡No es termina! ¡Espera que hayan limpiado sus lancers! ¡Va una granada de destellos! ¡Va una granada de destellos! ¡Va una granada de destellos! ¡No es termina! ¡Va una granada de destellos! ¡Va una granada de destellos! ¡Lanzaron una de destellos! ¡Hostil! ¡Granada de destellos en camino! ¡Revíveme! ¡Granada de destellos en camino! ¡No soy de los que se cumplen! ¡Granada de destellos en camino! ¡Va una de destellos! ¡Ahí va una de destellos! no le doy es que les digo me pongo bien nervioso Manolo ah excelente quien hizo esto bien bien ven hijo de puta ven oh si les ganamos señores a huevo bien de todo error se aprende algo granada trampa preparada esto aún no termina hagámoslo un millano un millano va una granada de destellos va una granada de destellos va una granada de destellos guardia a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!